Nunca he estado en Nicaragua Y sin embargo, hace un cuarto de siglo que siento nostalgias de este pequeño país que se atrevió a ser un ejemplo para el mundo Cosas de mi cabecita Pues como dicen los nicas El que va para viejo, va para pendejo Esta es tierra de lagos y volcanes De armonía áspera, como llamó Rubén Darío A esta fusión antagónica del ardor de la tierra y la placidez de las aguas Seis de los cuarenta volcanes de Nicaragua siguen activos Y uno de ellos, el volcán Masaya Es lo más parecido que he visto nunca a las calderas de Pedro Botero Pero si los volcanes forman la columna vertebral del país Su corazón es el nago Nicaragua El segundo más grande de América Y en buena parte, todavía un espacio de lo virgen No, 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 no El segundo más grande de América Ayer si ya volteé hasta las 5 de la tarde. No fue las 5. Todo el tiempo, dale que dale. Sí, está más fuerte.